Los enemigos de Demacia caerán derrotados. Se han generado súbditos. Nunca se han enfrentado a nadie como yo. No se han enfrentado a nadie como yo. El dragón se acerca. No se han enfrentado a nadie como yo. 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 El dragón se acerca. ¡Suscríbete! 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 Puedo obrer su temor En las alas de la furia Nunca siempre he enfrentado a nadie como yo No son nada ante mí Mi turno Los enemigos de Demacia caerán derrotados Deberían empezar a correr Suspididos antes en la batalla Nunca se han enfrentado a nadie como yo Sin remordimientos Sin remordimientos Sin remordimientos Sin remordimientos Ha muerto un aliado En las alas de la furia El poder de Demacia prevalecerá Deberían empezar a correr Tiemblen ante el poder del dragón Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado La actitud antes de la batalla Con la sangre de mi padre acabaré con ellos Ha muerto un enemigo Los enemigos de Demacia caerán derrotados Puedo oler su temor Un enemigo El dragón se acerca Sufra mi furia Sufra mi furia Deberían empezar a correr Los enemigos de Demacia caerán derrotados El poder de Demacia caerán derrotados El poder de Demacia caerán derrotados He roto mis cadenas. La actitud antes de la batalla. Tu equipo ha derribado una torreta. Sin remordimientos. Son las alas de la furia. Puedo oler su temor. Se han enfrentado a nadie como yo. Son las alas de la furia. Son las alas de la furia. Son las alas de la furia. Se han enfrentado a nadie como yo. Hay una. Los enemigos de Demacia caerán derrotados. ¡Nunca se han enfrentado a nadie como yo! 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 ¡No, no, no! ¡Tu equipo ha de elevar una torreta! Debería comenzar a correr. El enemigo de más privado es el enemigo. El enemigo de más privado es el enemigo. Puedo oler su temor. El dragón se hace. ¡Suscríbete! 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 Deberían empezar a correr. Los enemigos de Demacia caerán derrotados. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.